El rey del merengue, José Hito Mateo, reconocido esta noche y durante más de siete décadas en República Dominicana. Gracias, maestro. Sinceramente, yo sí que no tengo que pedir nada, porque yo sí tengo. Claro, tiene mucho arte todavía, ministro. Sí, tengo mucho arte. Y mucha vida, mucha energía. Mucho arte, y sé, y tengo mucho merengue, pero también tengo muchos años. Que Dios los bendiga. Déjame darle un abrazo. ¡Ay, sí! Lo que me gusta es el merengue a panpechao, como una nena re caillera y buena monta. A mí me gusta recortar, me he enamorado y bailar a panpechao, una onagra bien sabrosa. ¡Uh! No dejaré de penar, yo no dejaré tampoco mis ojos. No sé que ni a quien te besó, a la orilla de empaniza. Y ven ni a quien te besó, a la orilla de empaniza. Si la culpa fue de tu madre, la quisieron por mucho más. A nadie asombra de valor, a nadie hizo mal, a nadie matejo, a nadie hizo mal, a nadie matejo. Compadre Pedro Juan, bailé el merengue, compadre Pedro Juan, que es tan sabrosa. Aquella guiña de los ojos negros, que tiene el cuerpo flexible, bailé la empaniza. El sancocho aprieto, color de tu carne, tú tendrás que darme, porque estoy hambrienta. ¡Oh! que cante Johnny ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!